Cientos de personas formaron una cadena humana en el paseo de la playa del Postiget para protestar contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Andri Kuznir, de la asociación Quién Sino Nosotros, ha explicado que la intención de la protesta es mostrar al mundo lo que está pasando en las principales ciudades de Ucrania. Otra vez queremos transmitir a la gente que guerra sigue en Ucrania, que eso tiene que parar. Y la gente presente viviendo aquí en Alicante deben saber lo que está pasando en Ucrania, en Kiev, en Capital, en otras ciudades. Porque cada día, día a día, hay explosiones. La gente está muriendo. Y queremos agradecer a todos los españoles por sus ayudas, porque cada día recibimos muchas palabras, donaciones, la gente da comida, lo mandamos esa comida a Ucrania, ayuda humanitaria. El coordinador de la plataforma Alicante por Ucrania, Manuel de Santes, ha animado a todos los españoles y residentes ucranianos a movilizarse contra esta invasión. Pensamos que dos semanas iba a acabar y no, no, esto va a ser muy largo. La reconstrucción va a ser muy larga y las heridas tardan mucho en curarse. Así que yo animo a todos los españoles y a todos los residentes ucranianos que todavía no se han movilizado, para que se den cuenta de que no es una opción quedarse sentado en el sillón mientras vemos lo que está ocurriendo en Ucrania. Aquí hay una guerra, en la guerra hay unos que están en la vanguardia y otros en la retaguardia. La función de los que están en la retaguardia, y nosotros estamos en la retaguardia en Alicante, la función es cuidar a los heridos. Y aquí nos han venido más de 20.000 heridos, personas en una situación emocional dramática. Así que somos muchos los españoles y los ucranianos unidos a los españoles que son residentes aquí, que estamos ya desde hace dos meses peleando por mejorar la vida de las personas que han venido. El colaborador de la Fundación Lucem Tun de Alicante, Manuel Martínez, ha explicado cómo ha sido la acogida de un joven deportista recién llegado de Ucrania. A las 8 de la mañana ha llegado en autobús un chico que se llama Rustam, que salió del BID hace dos días en autobús, como he dicho, y fue porque un entrenador de baloncesto, su entrenador de baloncesto allí, un chico que tiene 16 años y juega en la Liga A allí en Ucrania, nos dijo que podía venir aquí si alguien lo podía acoger. Se le va a acoger una familia fantástica, Pascual y Manuela, quiero agradecérselo de corazón, me emociona porque es muy buena gente. El propio jugador del baloncesto ucraniano, Rustam Kravchuk, ha expresado lo que significa para él el deporte y poder seguir adelante con su profesión. El deporte es su vida y está muy contento de empezar hace 7 años que ya ha empezado a jugar básquet y espera seguir y aumentar su profesionalidad. Los manifestantes, muchos de ellos voluntarios del Centro de Recepción y Acogida de Refugiados Ucranianos de Alicante, se encadenaron de las manos y mostraron imágenes de los bombardeos. Lágrimas y gestos de emoción se han hecho visibles entre ellos, de los más pequeños a los más mayores.